¡Vamos, vamos, vamos! Esta fiesta es una fiesta nacional y está genial, recomendable 100%. Para mojar a todo Dios, hay que venir bien armados. Con el hashtag mojar en tiempos revueltos. ¡Hagámoslo trending topic! Fue totalmente de imprevisto, que iban siendo salir de ducha a encontrarte con esto, que es un guiri. Viene siendo un homenaje claramente a Miriam de Belmonte, estamos orgullosos de ella. 40.000 personas empapadas de pies a cabeza es la imagen que llega hoy de la tradicional fiesta del agua de Vila García de Arousa en Pontevedra. Los vecinos salen a los balcones armados con mangueras, cubos de agua y botellas. La tradición empezó en los años 80, en plena procesión de San Roque, cuando la gente pedía gritos a los vecinos que les tiraran agua para soportar el calor. Este es el grito de juerga, hoy en Vila García de Arousa, celebra su ya tradicional fiesta del agua, en la que queda totalmente prohibido quedarse seco. Pues pasárselo muy bien, mojarse mucho, disfrutar de la fiesta y a tope, y aquí no llega, aquí no llega, aquí no llega, aquí no llega. Con San Roque ya dentro de su capilla, los 40.000 gallegos que participan de esta marea húmeda se afanan en empapar a todo el que se mueva. Va a mollarse, a mollarse aquí todo Dios, los paraguas nos abrigamos. Los vecinos se implican y desde sus balcones lanzan globos de agua y dan buen uso a sus mangueras. El que más sale, el que más entregue, el más, es el que se lo lleva todo. Que se alquique el agua completamente a toda la gente. Esta fiesta que se celebra desde los años 80 es una de interés turístico, lo importante es que nadie quede seco al final del día. Con cubos de agua, modernas pistolas van saciando la sed de fiesta de todos los arousanos. Con el flotador, con la pañaleta y con el sombrero. Yo no me mojé, me mojaron directamente. Buen rollo, mucha agua, mayores, menores, no hay peleas. La fiesta continúa durante todo el día y dejarán un año más la resaca de un gran remojón.